señores aquí estamos de nueva vez con cada uno de ustedes primero darle las gracias a dios todopoderoso permitirnos llegar a cada uno de los hogares dominicanos y el mundo que nos sintonizan a través de todos los países gracias de verdad por hacer de pujol contigo ya un sentimiento nacional de verdad muchas gracias señores como lo prometido es deuda tenemos a la joven daire artísticamente la vecinita bienvenida querida a tu programa pujol contigo de verdad que para nosotros es un honor que estés aquí muchas gracias y me alegro de estar aquí en tu programa muchas gracias por invitarme y tú cómo estás muy bien de maravilla señor yo se lo dije a ustedes yo estoy muy contento ella dice que está emocionada yo estoy muy emocionado que ella bien mira te cuento quería dice este programa que se caracteriza por siempre en el llano el ya no significa es ir a las preguntas exactamente lo que vamos a preguntar para que el mundo sepa cómo surge este nombre de la vecinita bueno el nombre de la vecinita a mí me invitaron a sabe de extraordinario y de ahí me invitaron un challenge del sujeto y tú quieres que yo te cante ese challenge no no claro hay que cantarlo aquí ese challenge hay que cantarlo en unos segundos vamos a cantar ese challenge para que el mundo sepa tú quieres cantarlo ahora vamos a darle oye este sujeto tú sabes lo que hace un vecino mío que su mamá se va a trabajar y lo deja preparado para que se vaya para la escuela y te diga lo que hace se queda haciendo esquina ven acá vecinito y mañana cuál será tu futuro ponte a estudiar para que te haga profesional anda qué bien y de ahí mismo fue que surgió el nombre de la vecinita ese challenge se hizo famoso con millones de vistas y de ahí fue que surgió el nombre de la vecinita la vecinita cuando tú descubres que tiene este talento que puedes cantar que puede hacer humor cuando tú descubres eso cuando yo tenía cuatro años en mi hermana ella escuchaba muchas muchas canciones y de ahí en su banda que se llama ciencia y de ahí yo la escuchaba porque vivimos en la misma casa y yo me la aprendí rápidamente ella al ver que yo me la aprendí rápidamente me llevaron a un casting en el canal 9 y pero ahí no califique así que me llevaron a sabe extraordinario ya que yo no me rendí y ahí sí califique y fui imitando a mela la melaza a joni estrella al sujeto y muchas personas más extraordinariamente fuerte con todos los personajes que tú haces que de hecho puede ver en los medios nacionales también que ha asistido como sabe extraordinario entre otros cuál es el personaje que más te gusta en verdad a mí me gustan todos porque más te identifica el que más me gusta el que estoy haciendo ahora en ayudar a los niños ese me gusta más porque ese es ayudando a personas que necesitan algo básico yo escuché algo acerca de ese proyecto que se llama que se riegue que aquí le surge la idea de que se llama el proyecto social que se riegue en que se riegue eso se alimentó mi mamá para ayudar a personas que necesitan algo básico y mi programa trata de eso y cuando ustedes llevan esas ayudas a la gente que lo necesitas como tú te sientes yo me siento muy contenta muy emocionada me siento como que estoy en mi en mi vida personal porque eso a mí me pone muy feliz muy feliz al saber que un niño recibe algo básico que él necesita y que ya lo tiene es como que tú duermas una cama con los deprime afuera y que te regalen una camita que estén bien arreglada y tú puedas comer y dormir cómodo exacto si ahora mito yo te digo que tú tienes la oportunidad de hacerle un llamado a la primera dama de la república al presidente de la república a las personas que tienen dinero para poder ayudar tú haría un motor a tu pediría un mensaje para que ayuden este proyecto que tú haces muy lindo sí pues entonces preparamos las cámaras directamente para ella para que ella le haga un llamado a la primera dama al presidente de la república y a cualquier fundación la de David Ortiz la de también este pelotero muy famoso todos los peloteros que tienen muchísimos cuartos vamos a permitir que la vicinita coja esa cámara que está ahí y entonces este le haga un llamado bueno mis sueños son entre ayudar a mi mamá a terminar su casa ayudar a muchos niños más y también poder tener el privilegio de hacerle una entrevista al señor presidente de la república dominicana Luis Abinader excelente excelente y si el presidente en estos momentos te dice a ti mira vecinita yo quiero aportar en el proyecto que se riegue como ustedes buscan muchas cosas ahí para ayudarle a los que necesitan y esos niños como muy bien tú me dijiste cuáles serían las diez primeros cosas que tú le pedirías al presidente para darle a esos niños que necesita vamos a ver no sé porque es con lo de acuerdo que el niño necesite exacto puede ser comida puede ser comida puede ser un corchón un abanico ropa uniforme uniforme medicinas y muchas cosas más me han dicho que cantas que tú tienes varias músicas dime los temas cuántas músicas tienes y cuáles son los temas bueno yo tengo dos dos temas el primero lo subimos aproximadamente como dos o tres años y ahí esa canción la sacamos del challenge de sujeto que se llama vamos para la escuela esa canción me gusta mucho porque inculca a los niños que estudien y el segundo se llama que se riegue que es de mi programa que es de tu programa sí oye tú estás esta niña verdaderamente está preparada está clara de cuáles son sus visiones ciertamente cuáles son sus proyectos y qué quiere hacer en la vida yo te pregunto este en qué curso tú estás yo estoy en cuarto A no te pregunto que si estudias porque obviamente sé que teniendo una mamá como la que tienes tu manager que es la que te dirige sé que estudias estás en cuarto A sí y cómo están esas notas muy bien hasta el momento y bueno no sé la que sigue y y si y cuántos eh cómo se llama esto eh qué profesión tú quieres qué tú quieres hacer mañana en el mañana cuando ya tú tengas que ir a la universidad tú has pensado en alguna carrera sí yo quiero ser artista y estar en los medios de comunicación comunicadora y quiero ser y quiero ser muchas películas y atención a los productores de este país de República Dominicana yo estoy aquí llámame que no se van a arrepentir ustedes están viendo ustedes ustedes escucharon ese fuertazo pónganse en eso eh señores vámonos a una pausa nuestra primera pausa para cumplir compromisos y en breve retornamos con la vecina el presidente de la cámara de diputados Alfredo Pacheco